Gaby Aguirre López, te saludo con muchísimo gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Bien, bueno, pues mucho éxito en esta carrera. Cuéntanos cuántas personas estarán participando y por qué de noche, me imagino que algo tendrá que ver el calor, pero adelante, Gaby. Muchas gracias, qué gusto saludarte y muchas gracias por el espacio. Pues mira, aquí, como iniciativa de los proyectos de Radio Fórmula Estados, estamos con esta que es la primera carrera de una serie de que será a lo largo de la República Mexicana, entonces próximamente estaremos anunciando hay nuevas fechas, pero damos el arranque aquí en Chihuahua, así es que es un proyecto, la verdad, muy diferente, vamos a correr en las calles de Chihuahua con una fiesta color neón, y como ya comentaban, es un music race en donde vamos a ir conectados a una transmisión por medio de los audífonos que se les hace llegar en su kit. Estamos esperando alrededor de 400, 500 corredores, Mario, y la verdad es que estamos muy contentos, está involucrado el gobierno, el estado, el municipio, tenemos algunos patrocinadores, la verdad es que ha sido mucha la unión y es una de las campañas que estamos utilizando en pro de la salud, en pro de la activación dentro de la ciudad de Chihuahua. Qué bueno, los felicito, son 5 y 10 kilómetros, ¿no? Ahora, dices que es el principio de una serie de carreras que se va a tener en distintas ciudades. Así es, Mario, esta es la primera, próximamente el 4 de noviembre estaremos en Ciudad Juárez y posterior se darán a conocer las fechas en el interior de la República, alguna de las plazas que ya están anotadas, pues es Torreón, Culiacán me parece también, entonces algunos de mis compañeros están armando esta parte de serial de la carrera, pero por lo pronto las fechas ya concretas es específicamente mañana Ciudad Chihuahua y el 4 de noviembre en Ciudad Juárez. ¿Todavía hay corredores que se puedan inscribir en estas horas? No te escuché, perdón. ¿Todavía hay corredores que se puedan inscribir en estas horas? Es decir, entre hoy y mañana todavía hay inscripciones. Sí, Mario. Pueden inscribirse en la plataforma www.chronomex.mx y pueden tener toda la información en las redes sociales de Radio Fórmula Chihuahua, tanto Facebook como Instagram, así nos encuentran Radio Fórmula Chihuahua, ahí tenemos toda la información, www.chronomex.mx. Bueno, pues muchas felicidades por esta iniciativa, a ti, a Erick Calderón, a todo el equipo, es realmente estimulante saber que más allá de nuestra labor diaria de la radio, informar las noticias, pues también promovemos actividades que tienen que ver con el bienestar, la salud y el deporte. Gracias, Gabriela. ¡Ay, felicidades! Muchas gracias, Fabi. Y felicidades, que es tu santo. Órale, pues. Y a ti lo tenía guardada, ¿eh? Bueno, no, al final. Gracias, Gaby.